¡Suscríbete al canal! ¿Aquí qué es? Sí, este bebé lo tiene todo. ¿Quieren dar un paseo? Por favor, dime que la cámara no está grabando. Señorita Batgirl, ¿no está permitido volar sin licencia? ¿Eso vale oro para el reality show? ¿Están lista para su examen de vuelo? Sí. ¡Va a volar! ¡Bien! Mi amigo Ben es dueño de todo ese equipo de alta tecnología. Así es, Tom. Pero no te atrevas a tocar. La madre de Ben no le deja tenerlo en su casa. Su primera prueba será girar a la izquierda en ese edificio. No hay problema. Su vida de energía se originan, digamos, mucho sed, insidiosos. ¡Qué hermoso día, Maradaro! No es mi culpa. Nuestra red eléctrica necesita que la revise. Su próxima prueba será el ejercicio de salvar el día. Capture al villano en las instalaciones de la escuela. ¿Qué es lo más cómico que te he visto hacer, mi amigo Ben? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dices? Yo soy muy cómico. Mis amigas voladoras. No lo creo. Tal vez ellas me ayudan a practicar. Soy Todd. No. No, Germán. Ustedes son productores de reality. ¿Qué? ¿Cómo es bien? ¿Tienes saber una cosa? Sí, soy ingenio tecnológico, pero también tengo una personalidad equilibrada. Equipo. No fue tan difícil. Por ejemplo, ser paciente. A menudo soy espontáneo. Sí. Soy organizado de una forma divertida. Equipo. Eso es. Muy gracioso. Lo hiciste. ¿Qué? ¿No crees que un ser? No, 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 no. Usted puede dirigirse directamente a detención por volar sin tener licencia. Hola, amigos. Bueno. Prepárense para reír con la siguiente presentación en vivo. Chiste número uno. Ayer volé desde la costa oeste y en verdad se me cansaron los brazos. Como verás, Tom. Con tu capa. El vuelo alza. Sé quien quieras también. Con tu capa. La hora es ya. No, Na.